O sea que tú no respetas el día... ¿Qué hemos dicho? Jefe. ¿Cuál jefe, carajo? Jefe tiene los ladrones y los políticos. Ah, sí, por eso le digo jefe. O sea que tú no respetas el día de la madre. No, yo no te... Yo estoy en mi casa con mi vieja, me llaman, quiero ser presidente. ¿Quién quiere ser presidente? Es el radio dueño. ¿Cuál? Es el cojudo medio chanchofino. ¿Chanchofino por qué? Sí, yo no... Así que, ya, ya. ¿Qué hace toda esta gente acá? No, seis días de la madre han venido a festejar, papá. Ya. Cáquete la voz, cáquete, papá, déjame la voz. Hola, mira. Ya. ¿Qué estás haciendo? Bájame la voz. No sea gracioso, no sea gracioso. Ya. Papeles, papeles, documentos. Papeles, papá. Ratero ha robado acá, el canto grande. Ratero ha robado. ¿Qué ha robado tus documentos, ratero? Dini, el ratero ha robado. ¿El número? Número y todo ha llevado. Aguanta, 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 aguanta. Sí, ratero roba, sí. ¿Me estás vacilando, creo? Ya, documentos, documentos, no tienes. No te entendí ni miércoles. No, hoy día es domingo. Ya, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rapito nomás. Papá. Estoy apurado, rapito. Tu nombre. My name is... Achucha, una vicuña que habla inglés. Hola, una chirimoya que se mueve. Aguanta, aguanta, cholito. A mí no me va a renegar. No, no. Si no tiene documentos, te meto adentro. ¿A usted ya la ha metido? ¿Tú vas a escuchar hablar de Guti? No, no, no. Ya, yo soy el gordo Guti, por si acaso. Seguro, seguro. Ya, si no tiene papeles, te lo meto. Sí, papá. Yo, sí, sí, sí. Ya, ¿cómo te llamas? My name is... ¿Inglés? Yes. Ah, ¿hablas inglés? Hoy es... Hoy es... Hoy es... Hoy es domingo 10 de mayo. De hecho, lo... Pendejo, ¿te crees, no? Yo no soy pendejo, no. Yo sí soy pendejo. ¿Usted pendejo? Re contra, pendejo. Cuélgate de mi huevo, pues. Oh, yo soy moja, cholo, por si acaso. ¿Usted moja? Re contra, moja. Anda con mi caca al baño, pe. Aguanta, aguanta, cholo. Respetame, ¿eh? Así que, ¿sabes inglés? Yes. Yes, yes. Claro, yes es, sí. A ver... Rojo, red. Azul, blue. Amarillo, yellow. Policía, ratero. ¿Qué pasa? No, no, disculpa. He equivocado, he equivocado. Ay, no te equivoques mucho, no más. Niño, voy. Niña, ven. ¿Cuál ven? ¿Cuál ven? ¿Me estás vacilando, no? No, no, no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, mi nombre es Jean-Pierre Douglas Clinton Bush Saddam Hussein Obama Baraco. ¿Ese es tu nombre? No, ese es mi chapa. ¿Y cuál es tu verdadero nombre, Serrano? Mi verdadero nombre es Cirilo Quispe Mamani Mamani Quispe Cirilo. Cirilo Quispe Mamani Mamani Quispe Cirilo. Traducido al inglés, Cirile Menyer Kemper. Ah, Cirilo Menyer Kemper. Natural de Oñospoto. ¿Y dónde queda Oñospoto? Intorraya. Aguanta, aguanta. ¿Cuál es Turraya? La comunidad se llama Turraya. Ah, la comunidad se llama Turraya. Si yo quiero ir de vacaciones, ¿cómo hago por allá? Tira la pampa. Tiro la pampa. Tirando la pampa, cruza la río. Cruza la río. No, no, no. Acá hay niños, no hables mal. No, se dice la río. El río. Este es un río, hembra. La río. Ya, ya, cholo, pendejo. Cruzando la río. Ajá. Sube un cierre hasta la punta. Sube un cierre hasta la punta. Si se cansa, se sienta. ¿Qué tiempo? En la punta, pendejo. ¿Pero qué tiempo, pendejo? Ya, eso depende del gusto tuyo. ¿Y tú qué tiempo estás sentado? No, yo me voy por la chibrada. Aguanta, aguanta, aguanta. Me estás chorando, ¿no? No. Yo soy criollo, cholo. Yo también criollo, papá. ¿Cuándo has visto un serrano criollo? Serrano. Está bien, pendejo. Serrano con orgullo. Cuando quiera, como quiera, por donde quieras. Además, gracias al serrano, comes papa, comes carne, comes trigo, comes maíz. Ya, ya, ya. También, también tengo que reconocer, los serranos son trabajadores. Y a mí no me falta ese respeto. Serrano de mierda, carajo, cuidado. Serrano de mierda. ¿Está bien, pendejo? Al menos soy mierda. Tú ni mierda eres, carajo. Oh, Cholito, no estás... No habla lisora. Acá hay bastante chébolo. Usted no puede hablar lisora. Ya, ya. Muy, mil disculpas. ¿Qué tal concha, carajo, para hablar lisora? O sea, tú sí puedes hablar. No, no. Yo soy criollo, cholo. Yo también criollo. ¿Tú eres criollo? Criollo. A ver, ven, ven, ven. Sí. ¿Tú eres criollo? Criollo. ¿Canta música criolla? Yo cántape. Cántape, cántape, cántape. Culebra, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal, Culebra. ¿Cuál Culebra? La canción no es Culebra, la canción es Víbora. Igualito los dos picas, papá. ¿Otra canción, otra canción? Salsa. Salsa, salsa. ¿Qué pasa? Conches. Mejor que lo músico. ¿Qué es eso? Trombón. Trombón. A ver, a ver. Tu amor es un periódico pasado. Tu amor es un periódico de ayer, eh. ¿Y ayer no es pasado? Cholo, pendejo. Y otro, otro, otro. Cholo, pendejo. Chaynan, cascar, rocaldrón. Maricum y cascar, rocaldrón. Wuau, guau. Si que no hay gronto, no hay guau. Aguanta, Cholo, aguanta, aguanta. Así que tú eres criollo. Sí, sí. Mira, Cholito, para ser criollo tienes que cantar música criolla, bailar criollo, comer comida criolla. Ah, está bien. Seguichito, seguichito. Ah, guainito. A ver, Cholito, me ha cantado, está bien. Ahora, cántame un guainito. ¿Cómo? Guaino, cántame, para la gente quiere bailar guaino. Guaino cantan los serranos ¿Cómo los serranos? Sopirao ya, no, no Canta un guaino, Cholo Guaino Guainito, guainito, para la gente Ahí está Cholo ¿Quién me podrá curar? Eso, tiene su ritmo Las heridas que tengo en mi huevo Las heridas que tengo en el alma, eh Otro guaino Otro guaino, otro guaino Una paloma sobre una rama Qué bonito, Cholo Abre su puto para cagar Este coche Termina, termina, termina La rama tiembla, ay como dice Ay, todos no saben lo que es cagar Oye Oh, Cholito, puta, que así parece un equejo, ¿no? A mí me gusta tu campana, Cholo Linda campana, Pes Ahí está, pero para campana falta su bola ¿Y dónde anda la bola? Aquí está colgado Oh, Cholo, aguanta, aguanta No seas malcriado, ¿ah? No, Cholo, está bien, mi Cholo Está bien, acaso por lo que soy Cholo Soy cualquier coche, nada Así como va bien Catedrático de la universidad Catedrático, oye, aguanta, aguanta ¿Cuándo ha visto los catedráticos? Corbata y saco ¿Cuándo ha visto los catedráticos? Parece un equejo ¿Y qué tiene que ver la ropa, carajo? ¿La ropa habla o mi cerebro? Ahí está bien, David Recuerda que al hombre no le hace la ropa Lo que al hombre le hace es su conocimiento Lo que piensa, lo que habla, lo que razona, lo que sabe Lo que puede ser a través de sus días, a través de sus conocimientos A través de sus días Para poder enseñar a aquellos que no saben, a aquellos que ignoran Por eso alguien decía Solo sí que nada Sí, pero si sea algo sé Y si no tengo motivo para decir que sea Por eso alguien decía Sigue la que sabe Porque la que sabe Sabrá mucho que no sabe Pero si sigue la que no sabe No sabe nada porque no sabe Ya Tombo baboso con ve de toro Oye, 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 serrano baboso ¿Dónde ha visto que el toro lleva ve? En las bolas Oye, oye, oye Respeta, respeta De acá me voy a comer mi ceviche Esa comida, no come esa cochinada ¿Cómo que la ceviche cochinada? Cochinada no come ¿Por qué cochinada el ceviche? Cuando almuerzas, cuando comes Después de almorzar, comer ¿A dónde vas? Bueno, cuando uno come, almuerza Digiere, va al baño ¿Y en el baño qué botas? Cochinada ¿Esa cochinada dónde va? Al desagüe Desagüe, ¿a dónde llega? Al río ¿Río, a dónde disembuca? Al mar En el mar, ¿qué cosa hay? Peces ¿Qué come? Cochin... A la guardia con mi caca ¿Tú qué comes ceviche? Cewich de trucha Ah, yo también como ceviche de trucha ¿Tú con qué, con qué? Ceviche Con cancha Ahí está, ceviche con cancha Come los serranos ¿Está bien bien? ¿Tú con qué comís? Ceviche ¿Con qué? Con camote Eso de a mi perro, mierda Aguanta, aguanta, aguanta ¿Tú te crees, pendejo? Pendejo Estudiantes de Gigamarca Estudiantes de la mañana Estudiantes de la tarde Allá, claro ¿Estoy ganando? Está ganando ¿Qué es un señor de rojo y apaga incendios? Bombero, bombero Ah, muy genérico ¿Por qué? Puede ser bombero de Lima Bombero de Trujillo Bombero de Cusco Ah, señor Tiene que ser más específico ¿Específico? ¿Qué es un señor de verde con pistola? Guardia, guardia No, 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 no Muy genérico ¿Por qué? Tiene que ser más específico Puede ser guardia de tránsito Guardia de turismo Guardia forestal Ya te gané No, no, papá Yo hago una pregunta ¿Cómo, cómo? Si coge una señorita Su boquita bien pintado rojo Que de minifalda Cobra 20 soles Utiliza condón A su cliente Lleva al hotel Lógico, señor Si cobra Ya, es una prostituta Muy genérico ¿Qué? ¿Por qué? Tiene que ser más específico Ya, ya, pero ¿por qué? Porque puede ser tu tía Tu hermana Tu sobrina Oye, cerrado el miércoles Los aplausos, señoras y señores Feliz día a todas las madres Que han venido A todas las mamás solitas Que están presentes el día de hoy Feliz día, madres lindas Gracias a nuestra gran amiga Yossi ¿Cuál es su nombre? Ven, ven, chanchufino Ven Yané, Yané Ven, ¿quién está animando? Gracias a la promotora Y a Yané Condor Que le he conocido de chiquita Ahora se llama Yossi Ahora están acá Todos artistas programados Yo sé que ustedes quieren bailar Las madres quieren bailar Mañana hay que trabajar Y tómense moderadamente Yo de acá me voy a trabajar Al complejo Santa Rosa De ahí De ahí Tendrime hasta pro Con Gisela Maldonado De ahí Termino en una discoteca Para los artistas No hay día de la madre Trabajamos Entonces solamente decir Gracias Gracias pueblo de Jicamarca Gracias por esos aplausos Gracias Muy agradecido Mucha gente dice Pues Cirilo Porque muchos Se acuerdan del poeta De la calle El Moreno Él hacía de comandante Ahora su hijo Me está acompañando Poeta de la calle Hace 10 años Faleció Pícaro del Alba Hace 7 años Faleció Ahora este cojudo Me está acompañando Ojalá que no se muera También No, no, no Solamente están muriendo Los de pe Poeta, pícaro Yo guay guaco No, no, no Entonces Mucha gente se preguntó Y dijo Cirilo ¿Por dónde has estado? Yo he estado por Chile Y este es el último DVD Chulo Cirilo Conquistando Chile Trabajando para 25 mil Peruanos allá En un festival así grande Si alguien decía Llevarlo Bueno, voy a regalar A tres niñitos Que se van rápido Varoncitos Varones Varones Vendecitos Ven, ven Ven Ahí nomás Ahí nomás Ya no, ya Ya Rápido Ya En fila Mirando allá Rápido Ya Así vas a levantar la mano Cuando te avince al piso Ahí nomás Ahí Ya no, ya Ya no Ya, señor ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Ayano Ay, ay Fuerte ¿Cómo te llamas? Ayano 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 ¿Cómo te llamas? Daniel ¿Cómo te llamas? Joseph ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero o casado? Nada ¿Con hijos Sin hijos Sin hijos ¿Con hijos Sin hijos? Sin hijos Con hijos Sin hijos ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres Mira allá ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres Son su gusto Hay que respetar ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Hombre ¿Masculino o femenino? Rápido ¿Femenino o masculino? Masculino ¿Femenino o masculino? Masculino ¿Femenino o masculino? Masculino ¿Femenino o masculino? Femenino ¿Y su opción? Díjalo ¿En tu casa? ¿Con quién has venido? Con mi mamá ¿Y tu papá? Mi papá Seguro a atrapar Ese pendejo ¿Con quién has venido? Con mi mamá ¿Y tu papá? Está Ha venido Ya ¿En tu casa? ¿Quién lava la ropa? Rápido Mi mamá ¿Quién cocina? Mi mamá ¿Quién plancha? Mi mamá ¿Quién te lleva a la escuela? Mi mamá ¿Quién saca la vuelta? Rápido Rápido Mi papá ¿Quién saca la vuelta? Mi papá ¿Dónde está el papá pendejo carajo? ¿Dónde está? ¿Cuál es? A la mierda Ya Porque tu padre pendejo Te ha ganado el DVD Ya ¿Otro día vienen ustedes? Muchísimas gracias A ver si me regalan un aplauso Es que también los niños quieren divertirse Ya van a bailar Bueno Si alguien desea llevar el último DVD que hemos grabado Esto se llama Che con Che Cholo Cirilo Conquistando Chile Si alguien desea llevar Solamente tenemos creo para 20 o 30 personas Cinco solcitos Original Entonces de mi parte muchísimas gracias Por acá nomás que nos lo vendimos A ver Gracias Cinco solcitos Muy agradecido A ver ahora si la banda ¿Dónde está la banda? Ahora si toquen No sean bendijos Una foto No sean bendijos La puta Do No sean bendijos Y